Alucirse todos los gordos, alucirse todos los gordos Del gordo, la revolución, Seventy Music Paro King, La China y Stop King Eric de Producer, Epic Maker Asociación Indicita Ya soy un viejo panzón, pero ve en la disco regazón En la vieja escuela el maestro está en acción Pollo Young, rápido te expo en posición Arriba la mano y disfrutemos la canción Pero verdadico regazo De la vieja escuela el maestro vete en acción Pollo John, rápido te pago en posición Arriba la mano y disfrutemos Experiencia es rica con un poco de mondongo Suéltate un poquito y gustará como te pongo Guariba canales que esta noche te propongo Déjate llevar y le metemos hasta el fondo Experiencia es rica con un poco de mondongo Suéltate un poquito y gustará como te pongo Guariba canales que esta noche te propongo Déjate llevar y le metemos hasta el fondo Yo solo miro un viejo loco rabo verde Te daré la mejor noche para que siempre se acuerde No me va a impresionar con tu dinero Con cuento no me sacas si eso viste primero Yo solo miro un viejo loco rabo verde Te daré la mejor noche para que siempre se acuerde No me va a impresionar con tu dinero Con cuento no me sacas si eso viste primero Me gusta bailar y ando buscando un chico guapo Pero solo me sale que se la tiran de capo Miro a los papacitos que tan rico y pompeado Pero a la hora de llegada salen todos afeminados El viejo loco se ve honga hasta el final Sabe tocarme y azotarme en el bacanal El cantar reggae sin dan play al instrumental ¿Será que me deje llevar? Yo soy un viejo panzón pero en la disco regazón De la vieja escuela el maestro está en acción Poñolón, rápido te pongo en posición Arriba la mano y disfrutemos la canción Quilometraje tengo en la cabeza cana Eso no me afecta ni me limita las ganas Haremos regazón prendido se llama Ups, mamá, ella a mí me ama Sin complejo, mami, sin tapudo Una pancita hermosa pero que trabaja duro Pa' aquí él me encontrarás cuando me busque en los curos Seré que complementa, mami, tu lugar seguro Un hombre sin panza es como un jardín sin flores Vimando a las mujeres, los gorditos son mejores De todo tamaño para gustos los colores De la vieja escuela calibrando motores Gordito mandamos a nadie el poder otorgo Un hombre con carne a la mujer tienda de morbo Hagamos una bulla que deje a los flacos sordos Tenemos que estar unidos todos los gordos Arriba la mano y disfrutemos la canción Arriba la mano y disfrutemos la canción Arriba la mano y disfrutemos la canción De viejo panzón Arriba la mano y disfrutemos la canción Arriba la mano y disfrutemos la canción Arriba la mano y disfrutemos la canción De viejo panzón Ya soy un viejo panzón, pero veladico regazón De la vieja escuela el maestro está en acción Ponyo John, rápido te pongo en posición Arriba la mano y disfrutemos la canción Pero veladico regazón De la vieja escuela el maestro está en acción Ponyo John, rápido te pongo en posición Arriba la mano y disfrutemos Experiencia enrique con un poco de montongo Suelta tu poquito y gustará como te pongo Guariba canales que esta noche te propongo Déjate llevar y le metemos hasta el fondo Senta caballada esta canción Cuando la escribí creo que estaba con hambre Haciendo reflexiones sobre tener que bajar de peso Pero ya con esta estructura Pondremos de moda estar pasado de peso Ok